En el inicio de la temporada, Rigoberto Urán entrena en territorio antioqueño. Su carretera preferida es la Vía Las Palmas, donde será la etapa reina del Tour Colombia UCI, uno de sus grandes objetivos de 2019. Obviamente la subida de Las Palmas, toda la gente acá de Medellín que es de Las Palmas sabe que es muy dura, que es subida tan brava, pero hay una ventaja que es alta, que a nosotros nos conviene, y bueno, esperemos pues que los que vengan de afuera se ahoguen de los valsos para acá. Rigoberto Urán será uno de los principales anfitriones de Christopher Froome, Bob Jungels, Mark Soler y otros ciclistas de primer nivel que llegan a Medellín y al oriente antioqueño con equipos del World Tour a disputar el Tour Colombia del 10 al 17 de febrero. Ya es un evento donde cada uno viene con sus equipos a ganar, vamos a tener acá en el oriente varios equipos entrenando, va a estar mi equipo, van a estar varios equipos, entonces ya tenerlos rodando acá en estas hermosas tierras yo creo que es algo también que obviamente que uno siempre soñaba, yo siempre soñaba que vinieran los corredores europeos que vinieran acá, que entrenaran, que conocieran y bueno, que se amañaran. El principal objetivo para Rigoberto Urán en 2019 es el Tour de Francia, carrera a la que espera llegar en su mejor nivel.